Es claro, esta semana hicimos un acompañamiento con la Comisión del Dispensario o Sector de Salud de la misma Municipalidad en combinación con Policías Municipales para el Desguardo y nosotros dentro de la parte administrativa. No se está autorizando en ningún momento productos cárnicos dentro de la 29 o perímetros. Es decir, aparte de que estamos viviendo lo que es una epidemia, en ningún momento tampoco hemos autorizado por normas de inocuidad, de manipulación de los alimentos, este tema de productos cárnicos. Y va de cajón el tema de supervisión de la colocación o el buen uso de la mascarilla. Pero actualmente estamos supervisando lo que son productos cárnicos que en ningún momento hemos autorizado. Y es el único llamado para todo el sector de la 29 que seguidamente procede el decomiso. Adicional de esto, se tiene también tres denuncias de parte del mercado número uno que se están quejando estos vendedores que ellos están cumpliendo con tarjetas de salubridad, la buena manipulación, su uso de gel. Y estas ventas se han proliferado. Alrededor tenemos cuantificados 34 ventas informales de productos cárnicos que no se están autorizando. En relación a esta proliferación no solo de productos cárnicos, sino también a algunas otras ventas que se están implementando fuera del mercado, ¿qué medidas se van a tomar, se están tomando al respecto? De forma de acción, de una vez no se está permitiendo más el incremento de piso de plaza. Ni la séptima calle, ni la cuarta calle, ni mucho menos a un costado del templo Minerva. No se están autorizando y eso es lo que estamos desguardando. David García, consejante de Abastos, manifestó que en su momento se estarían desalojando los vendedores que una vez ya se levanten todas las restricciones. En algunos otros lugares han habido problemas. ¿Qué medidas se van a tomar para evitar inconvenientes? Acá siempre lo hemos dicho, si alguien vendió o recibió dádivas de venta de piso de plaza, que lo denuncie que este es el momento. Se ataca al personal administrativo, se ataca al administrador. En este momento hago manifiesto que hagan su denuncia si eso es cierto. Por consiguiente, la única disposición del Honorable Consejo y el Alcalde Municipal durante este tema de epidemia, que se le pudiera brindar unos espacios temporales, pero no perpetuidad. Cuando empiece el transporte urbano y extraurbano, todos estos vendedores están notificados por varias reuniones que todo esto es temporal y tienen que desalojar cuando entre el transporte urbano y extraurbano. En específico, entre el Parque El Ingeniero y la bodega de la empresa eléctrica del sector urbano y del lado de atrás de la terminal de la séptima calle, donde se ubica el transporte extraurbano, también van a ser desalojados de forma inmediata. Aquí no hay ningún compromiso, formalidad legal, de que ellos están con perpetuidad dentro de este piso de plaza.